No te pares, pase lo que pase, nunca mires hacia atrás Y busco la respuesta En medio de una lágrima Que cae sobre tu piel Y busco la respuesta En medio de una amanecer De lo que pudo ser Voy despertando Que alguien me diga si fue real o imaginé No hubo palabras Solo momentos de azar y de placer Antes que llegara la noche Yo quería escapar Y el beso convertido en reproche Pero entre sábanas de seda Fue lo que apagaron el sudor Fui deslizándome en tus piernas Yo quería tu cuerpo Tú dices que el amor me espera No tengo duda Fue pasajero y nada más Quería tu piel Se fue el encanto Se fue la magia El despertar Te lastimé Antes que llegara la noche Yo quería escapar Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de la línea editorial De esta emisora Después de un largo día Con el tráfico El trabajo atrasado El jefe gritando La escuela La tarea La novia La suegra Tu crush Los amigos Los que te odian Los que te aman Los que te espían Después de todo eso Es tiempo de relajarse Ponerse cómodo Leer un buen libro Preparar café Fumar un cigarro O por qué no Tomar una cerveza En algún bar Mientras escuchas La tertulia Donde la noche despierta Comenzamos Y es jueves de tertulia Chicos y chicas Arrancamos completamente Esta transmisión De jueves por la noche Que bueno que nos están acompañando Estamos directamente Al aire Directamente en la página De Proyecto Radio MX Punto com Y por supuesto En esto de streaming De Facebook Live Directamente en la página De Proyecto Radio MX O si no directamente En la página Oficial De la tertulia Guión Proyecto Radio MX Chicos y chicas Hoy es día sorpresa Hoy vamos a hablar De cosas bien interesantes Y por qué no Desde el día de ayer Hasta el día de hoy Han pasado cosas interesantes Nos hemos enterado De unas cosas Que otras Medio medio complicadonas Cómo olvidar inclusive Hasta las famosas Entrevistas que hemos visto Cómo olvidar inclusive Todas estas peleas De Facebook Que hemos tenido Bueno Hoy Hoy es día sorpresa Y por qué Bueno Aparte de que Como estábamos diciéndoles El día de ayer Fue el día de los Récord Guinness Y ya se imaginarán Este libro Cómo Cómo podemos Hacer récord Guinness Bueno Al parecer Nos dicen que Desde el día de ayer Empieza la cuenta Regresiva para el siguiente 18 de noviembre Para lograr Hacer algún récord Guinness Ahora sí Generar algún tipo De este Incentivo Hacia un descubrimiento Hacia algo nuevo A nivel mundial Chicos y chicas Y por supuesto Pues estamos hablando De él Ya que a partir De Imagínense Desde el 2005 La idea de esta fecha Es más que nada Incentivar y descubrir Estas cuestiones de récords Cómo olvidar inclusive A estas personas Que hacen más sentadillas O las personas Que se meten más cosas En la boca Bueno 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 Sin excluir nada Ahí están los récords Y surgió por dos ingleses Medio locos Ahora se los agradecemos Y claro Inclusive hasta los programas Que hemos visto En esta cuestión de pago Por evento De récord Guinness Y sin más ni más Podemos decir que Hoy también Podemos Podemos sentirnos Orgullosos De ser personas ¿Por qué? Porque pues Ay perdón Ahí se me fue por algo Algo por ahí atorado Bueno Lo que les decía Podemos ser Hoy disfrutar De ser personas De ser seres humanos ¿Y por qué? Porque hoy Es también El día mundial De la filosofía Esta cuestión Del amor a la sabiduría Esta cuestión Que es uno de los campos Más importantes Del pensamiento humano Y por supuesto Ya que ahora sí Inspira a llegar Al sentido mismo De la vida Al estudio De la naturaleza La realidad Y hasta de la existencia Y de la moral Chicos y chicas Esta cuestión De pensamiento Lo podemos celebrar Con la importancia Esto de pensar De meditar Inclusive de analizar Nuestras circunstancias Y por supuesto Esta es una pista Para lo que viene Más adelante Acerca De este magnífico día Sobre todo Hoy 19 de noviembre Ahora Vamos a empezar Con uno de los temas Más interesantes Ustedes también sabían Que hoy es paradójicamente El día De El día internacional De la mujer emprendedora ¿Ustedes conocían este día? No, bueno Al parecer El día de hoy Fue más que nada Fundamentado Con el objetivo De Ahora sí Visibilizar a la mujer Y seguir contribuyendo En el empoderamiento Femenino De alguna manera En el mundo Además de acabar Con la desigualdad De género Y por supuesto ¿Cómo podemos celebrarlo? Pues no solo basta Con reconocer El importante papel Que desempeña La población femenina En todo el mundo Hacer valer Sus derechos Donde Ahora sí Prevalezca La cuestión De igualdad De género Y también Podemos Nosotros Apoyar Con nuestro Granito de arena Compartiendo Información De este tipo Y sobre todo De este tema En distintas redes sociales Ahora recuerden Para ahora sí Contribuir un poco Acerca De este tema Es Hashtag Día Internacional De la Mujer Emprendedora Con eso Podemos contribuir En la cuestión Y hablar acerca De estas mujeres Que vamos a hablar En el siguiente bloque Acerca de unas cuestiones Medio polémicas Que nos hemos encontrado Sobre todo este año Ahora Les recordamos Que pueden dejarnos Sus comentarios Directamente En el streaming De Facebook En la barra Ahora sí De comentarios Con el hashtag Día Sorpresa Y por supuesto Vamos a leerlos Directamente al aire Y no sin antes Decirles Que volvemos Después De este corte Nos escuchamos Bienvenidos a la barra Bienvenidos a la barra Bienvenidos a la barra Bienvenidos a la barra Y no sin antes Te veo y no puedo creer que seas tú. El sonido de tus palabras me movían como el fuego. Te escucho y no puedo creer que seas tú. Dime por qué estás temblando el miedo hoy. Dime por qué estás ciego, la estrella ya te envuelve. Quería ocultarte, quería dejarme, tratar de olvidarte. Y toda entre tus manos este monumento es para ti. Este monumento es para ti. Te veo y no puedo creer que seas tú. Te veo y no puedo creer que seas tú. Te veo y no puedo creer que seas tú. Te veo y no puedo creer que seas tú. Te veo y no puedo creer que seas tú. y toma entre tus manos, este monumento es para ti, este monumento es para ti. Gracias por ver el video. 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 Para evitar cualquier problema, cualquier entropecimiento en estas cuestiones. Y como les habíamos dicho ahora, ¿por qué estamos hablando acerca del Día de la Filosofía como primera pista? Bueno, principalmente porque otra de las siguientes pistas tiene que ver con una escultura muy famosa generada en Francia como que a finales del siglo XIX. Ya ven, no sé si recordarán a este interesante autor Rodin. Bueno, recordarán que hay una escultura muy representativa de Rodin. Y esta es la pista, bueno, esta estatua básicamente fue fundida en broce y tiene con la tendencia a ser llamada el poeta y luego el Dante Pensador. Ya esto ya es más que obvio para decirles de qué hemos estado hablando. Y obviamente recordarán que esta estatua tiene la figura de un hombre desnudo sentado en una roca donde su autor, Auguste Rodin, quiso representar el pensar y la poesía presentada directamente a Dante en las puertas del infierno. Bueno, esta es una de las pistas más representativas de lo que tenemos del Día Sorpresa y por supuesto esto es para celebrarlo todos, sobre todo en esta cuestión que estamos hablando de igualdad de género e igualdad inclusive de oportunidades chicos y chicas. Ahora, estos días son bastante interesantes y ahora para entender un poco esta cuestión de que por qué estos días son tan interesantes vamos a meterles un día bastante extraño. Y eso porque me lo encontré directamente en las redes sociales y yo me quedé, ¿en serio estas circunstancias existen? Yo creí que era, que era ahora sí nada más un chiste, una broma, un juego, pero no, estos días existen realmente. A lo que me refiero es el Día del Saneamiento. ¿Ustedes saben qué es el saneamiento? Bueno, yo tampoco sé qué es el saneamiento, pero pues al investigar un poco más a detalle me di cuenta que es el Día del Retrete, chicos y chicas. Entonces, hoy se celebra el Día del Retrete. Ahora, yo dije, pues que vamos a darles flores, un pastel a nuestro excusado, a nuestra taza del baño, ¿no? No, al parecer esto ya cuando lo lees más detenidamente indica que este día es para concientizar acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar medidas que la resuelvan. Imagínense, al parecer existen tantas estadísticas al respecto en esta cuestión desde el año 2013, en la que se empezó a presentar esta cuestión de crisis de saneamiento, en la cual, imagínense, hay 4.5 millones de personas, casi el 60% de las personas en todo el mundo, que no cuentan con un sistema para eliminar toda esa suciedad. Y, por si fuera poco, el 1.8 millones de personas beben agua no potable. Al parecer este día se fomentó precisamente para generar esa concientización acerca de la potabilización y, sobre todo, para esa concientización acerca del saneamiento en lugares recónditos, remotos, en donde, literal, las personas no saben ni siquiera que es un excusado. Yo me la tomé de broma, pero cuando empecé a leer, hasta dan miedo las cifras. De alguna forma, esta cuestión del saneamiento es bastante importante, sobre todo porque evitas muchas infecciones, muchas enfermedades, y cómo olvidar estas bonitas enfermedades de los siglos pasados. Recordaremos esta cuestión con la peste bubónica, ¿no? Recordarán con la cuestión de estas cuestiones de las ratas, de las liendres, esta cuestión, inclusive, con la gripe española, esta cuestión con no lavarse las manos y las enfermedades como el E. colin, inclusive con la tifuidea. Recordarán este interesante personaje que la nombraron, María Tifuidea, simplemente por no lavarse las manos y contaminar la comida. Bueno, precisamente es para eso el saneamiento el día de hoy. Y, como les habíamos dicho, esta es la tercera pista acerca de lo que estamos ahora sí tocando por venir. Ya hemos dicho el día de la filosofía, ya hemos dicho el pensador Le Penzach de Augustus Rodin, que es uno de los más representativos en uno de los museos de ahí en Europa, y, por supuesto, tenemos el día del retrete. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué rayos tiene que ver todo esto en conjunto? Bueno, bueno, esa va a ser la cuarta... Ahora sí, estas son las tres pistas principales que les estamos dejando, y eso, para darles ahora sí hincapié a que piensen un poquito en qué más o menos se correlacionan una con otra. ¿Por qué? Porque estamos en cuestiones de decir, pues, es un hombre sentado, estamos hablando de que, pues, estamos pensando filosóficamente a un nivel interesante, y, por supuesto, estamos hablando de un retrete, ¿no? ¿Qué tiene que ver el saneamiento? No solo a nivel de potabilizar agua, sino a nivel un poco más... menos literal, sino más contextual, ¿no? El aspecto es que todo tiene que englobarse directamente con el pensador de Rodin. Y ahora, chicos, lo más interesante del asunto, como les habíamos dicho acerca de esta cuestión de las redes, es que, al parecer, hoy, chicos y chicas, relacionado a la mujer emprendedora, el año 2020 es nombrado como el año de Frida Kahlo. ¿Recordarán a Frida Kahlo? Una excepcional pintora, una excepcional, inclusive, artista, una excepcional, inclusive, de alguna forma, con sus polémicos procesos políticos. Bueno, este año, el 2020, se caracteriza por ser de Frida Kahlo. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esta cuestión con lo demás? Bueno, para empezar, Frida Kahlo se puede considerar una mujer emprendedora de a finales del siglo pasado, y, por supuesto, podemos decir que conllevó bastantes circunstancias un poco trágicas, pero, sin embargo, salió adelante en todo aspecto. Ahora, ¿por qué saqué de tema a Frida Kahlo? Bueno, al parecer, en Facebook, sobre todo en esta cuestión, con una revista muy polémica, recordarán a National Geographic en español, ven que les gusta hacer muchos artículos de cultura, muchos artículos de ciencia y todo esto, bueno, en uno de los artículos, sobre todo, acerca del nombramiento de Frida Kahlo, me encontré una sátira y, ahora sí, un montón de verbalidades que estaba diciendo la gente, que ustedes dirán, no manchen, ¿en serio están pensando eso de Frida Kahlo? Y sí, efectivamente, o sea, se tomaron la molestia de que, inclusive, en la publicación de, ahora sí, la explicación de las pinturas de Frida Kahlo, sobre todo en esas circunstancias, empezaron a decir que era mejor escritora y era, ahora sí, repetitiva, sobrevalorada, que, ahora sí, la mayoría de de lo que estaba ella pintando, era porque eran acabados de Diego Rivera, que ella no era nada sin Diego Rivera, que, ahora sí, era demasiado abstracta, que ella básicamente no era una artista. Inclusive, hubo personas que, inclusive, decían que Frida era una, era, era, para ahora sí, personas poser y, si se quiere presumir, inclusive, de México, que se tenía, que se tenía que hablar de los muralistas. O sea, básicamente, de Diego Rivera para acá, Frida Kahlo como que, pues, nada más, este, resalía con las cuestiones políticas e, inclusive, empezaron a hacer un comparativo que eran mejores artistas de Medios Varo, este, que es la cuestión, este, en estas circunstancias, y, también, esta, esta, esta interesante cuestión de crítica, en la cual, básicamente, nada más le estaban echando tierra a Frida Kahlo. Inclusive, llegó el punto en que empezaron a decir que, básicamente, era, era la generación del Mazapá, ¿no? Aquí diciendo que, pues, básicamente, quien defendía a Frida Kahlo era porque nada más ese, ese, era resentido, inclusive, empezaron a, a meter a Ramsey al acto. Yo me quedé con cara de Frida Kahlo, sí, era muy representativa, Frida Kahlo, pues, hizo varios, varios aspectos importantes, pero también en la, en la, en esta cuestión de estar tirándole tierra sin ninguna cuestión y estar con cuestiones de divagación, me, me quedé con un punto bastante, bastante complicado, sobre todo porque llegaron al grado, no sólo de insultar a Frida Kahlo, sino de insultar, inclusive, en general, a la cultura, a, de alguna forma mexicana, alguna, ahora sí, hasta cierto punto los chilangos, recordarán que, inclusive, Frida Kahlo, este, nació aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, diciendo de que, pues, básicamente, Frida Kahlo era de nacos, o sea, imagínense ese aspecto de que otras personas de, de otros países, no sé, en Sudamérica, o inclusive de Europa, decía que era para nacos, luego te das, te vas enterando de quiénes publicaban los comentarios, y te das cuenta que sí, son mexicanos, pero, pues, que se sienten mamá, a más y más solamente por según vivir en el extranjero, no, algo así como, como el término de malinchistas, no, sin embargo, es, este, este aspecto de críticas, te deja con la boca abierta, eso, en el aspecto de que, oye, es tu país, pero está bien que no te guste, solamente que, ¿por qué le echas tanta tierra a, este, a una artista que, pues, murió, no? Sí, tuvo problemas en su infancia, tuvo, tuvo uno, uno que otro problema, este, con su vida, pero, pues, era un artista, a final de cuentas, ¿no? Fue reconocida a nivel mundial, ok, opina de eso, pero que, inclusive, les toque tierra a todas las personas que les gusta, es como, como decir, este, a nivel político, ¿no? Todo el que odia la cultura es Sam Lover, no, no, pues, no manches, esto, esto ya es complicado, esto ya es un, un poco respectivo, y ahora sí, hasta, hasta insultante, sin embargo, a estas cuestiones hemos llegado, y como les hemos dicho, hoy vamos a darles unos datos curiosos al respecto acerca de Frida Kahlo, para ahora sí, todas esas personas que, que resultan ser haters de toda esta circunstancia abstracta de, del arte, de toda esta cuestión, ahora sí, en algún momento la llamaron subrealista, sin embargo, Frida Kahlo, inclusive, hizo, dijo que, que ella no pintaba sus sueños, imagínense, ella dijo que pintaba su propia realidad, y hasta, hasta la gente se queda de, wow, no manches, más en Europa, que muchos de los, de los más reconocidos en esos entonces, nombraron a Frida Kahlo, una, una artista, hecha y derecha, en cuestiones, muy, muy importantes, ahora ¿por qué estábamos hablando acerca de la cuestión de que Frida Kahlo, tenía tantos, ahora sí, tantos problemas desde su infancia? Bueno, a quien no, no sepan, ahora sí, Frida Kahlo, en, en sus primeros infortunios, y por así podemos decirlo, tuvo poliomielitis, imagínense, estas enfermedades súper extrañas, hasta casi a nivel de, de, de autoinmune, y esta cuestión, este, inclusive de, de, de una serie de sucesiones de enfermedades, accidentes, inclusive, hasta tuvo operaciones, pero empezamos con la poliomielitis de Frida Kahlo, y, para empezar, es una enfermedad muy grave, increíble que ella, que en esos entonces, haya sobrevivido de niña, sin embargo, salió adelante, inclusive después de, eh, saber, este, varios aspectos acerca de su juventud, ¿no? Sobre todo, en la, en la, en la cuestión de, de la educación, ¿no? Esta cuestión de no sentirse, este, a gusto con todo, inclusive decían que Frida Kahlo practicaba deportes un poco medio, medio fuera de lo común, ya saben, ¿no? Esta cuestión que, que se supone que en esos entonces, entre la época de los treintas, cuarentas, se supone que eran para niñas, ¿no? Resulta que a Frida Kahlo le gustaba, en estos datos curiosos, practicar fútbol y boxeo, imagínense, una de esas mujeres, ahora sí, independientes y fuertes, que les gustaba practicar, hasta cierto punto, como se conocía, deportes de hombres, y generaban todo este aspecto de extrañeza, sobre todo con las personas, ahora, ustedes, eh, dirán, Frida Kahlo era de cuestiones de raíces, Frida Kahlo era bien, cien por ciento mexicana, ok, sí, tienen razón, Frida Kahlo era mexicana, ahora sí, por derecho de nacimiento, pero, sin embargo, a la, a la poca gente que conoce, que no conoce mucho su historia, imagínense, que el papá de Frida Kahlo, era básicamente un inmigrante alemán, y básicamente, aparte de que, de que nació Frida Kahlo, tuvo dos hermanas, tuvo aparte también, este, otro, uno hermano, y solamente, en la cuestión de, de su nacimiento, fue un poco, un poco, un poco, como que reditable y ortodoxo, ¿no? Pero, sin embargo, a, debido a estas circunstancias, inclusive, que su mamá tuvo en algún momento, problemas con, horas y con embarazos, y todas estas circunstancias, bueno, fue abundante, su infancia de Frida Kahlo, y como les hemos dicho, padre, inmigrante alemán, y por supuesto, hasta judeo húngaro, ¿quién se imaginaría que Frida Kahlo tenía esos aspectos europeos, en la sangre, y entre ellas, podemos decir que, inclusive, mucha gente, denomina a Frida Kahlo como una persona, bastante, ahora sí, bastante mexicana, y patriota, sobre todo, por ese tipo de gustos que tenía, al vestir este traje, ahora sí, indígenas, autóctonos, y sobre todo, por este amor tan grande que tenía, ahora sí, esta cuestión, hasta de la revolución, ¿no? Ya saben, que en 1930, todavía estaban esos vestigios de la revolución, haciendo que Frida Kahlo, pues, ahora sí, ahora sí saliera ese resplandor que tenía, ahora, a todo esto, uno, uno, uno de los datos más curiosos de todos, y eso, y eso lo podemos mencionar, ahora sí, a puertas completamente abiertas, ahora, ustedes me dirían, Frida Kahlo siempre fue completamente una pintora, bueno, lamento decirles que no, no es verdad, acerca de, básicamente, Frida Kahlo, no sé si ustedes sabían, de que antes de ser pintora, básicamente, ella tuvo estudios de medicina, Frida Kahlo iba a ser médico, aunque no lo crean, antes de convertirse en pintora, Frida Kahlo fue estudiante de medicina, pero un accidente que tuvo a los 18 años, hizo que despertara su lado artístico, y obviamente, debido al tiempo libre que, que con, que con ella disponía, obviamente, como manera de sacar sus sentimientos al exterior, pues, empezó este aspecto de autorretratismo, ya que básicamente, esa es como que la rama de la pintura que ella retomaba, y sobre todo, esta cuestión simbólica, generó una cuestión medio, medio interesante, ahora, como les habíamos dicho, ¿qué tiene que ver esta cuestión del accidente? Bueno, como les hemos dicho, fue a los 18, y Frida y Frida sufrió este accidente que fue causado por un vehículo, imagínense, ella tranquilamente yendo en un, en un camión, y lamentablemente, el camión fue alcanzado por un tranvía, Frida Kahlo sufrió varias fracturas de cadera, de piernas, de inclusive costillas, inclusive hasta en la espalda, tuvo tres fracturas en la, en la médula espinal, al grado que se, que se tumbó en cama, y este accidente, pues, le hizo, ahora sí, un cambio drástico en su vida, al grado de que no solamente permanecía en cama, sino inclusive tuvo que sufrir 32 cirugías a un nivel reconstructivo, imagínense el dolor que tuvo que sufrir, al grado de estar tantos meses en cama, ya, ya antes de eso, de niña la polimielitis, ahora sí que fueron bastante interesantes esos aspectos, para reflejar esta cuestión de ser pintora de Frida Kahlo, y esta cuestión del accidente, ahora sí, le empezó a dar una especie como de incentivo a sacar todo este, estos aspectos de sus, de sus emociones, todos los aspectos que, que podemos ver a, a, ahora sí al respecto, y ahora, esto nos conlleva a que inclusive en una de las pinturas más representativas de Frida Kahlo, podemos ver inclusive un aspecto que mucha gente ahorita lo ve muy común, pero en eso entonces era muy radical, ¿saben que, que de alguna forma Frida Kahlo expresaba un poco de bisexualidad? Al parecer Frida Kahlo, en una, en uno de sus cuadros, despertaba esta cuestión, a pesar de que muchos pintores con los que trató muchas, muchos aspectos en su vida personal, decían que efectivamente tenía, este, ahora sí relaciones de alguna forma lésbicas con algunas personas, no sólo lésbicas, sino que inclusive relaciones normales, inclusive tuvo problemas en su matrimonio con el famoso pintor y muralista Diego Rivera, ya sabemos que esta cuestión, que inclusive llegaron a casarse hasta dos veces, imagínense, tanto era el amor entre ellos, que pues se casaron dos veces, y hasta, hasta dijeron, vamos a irnos a michas a compartir gastos, ¿no? Pero, sin embargo, esta cuestión del bisexualismo de Frida Kahlo, pues, ahora sí a mucha gente le deja, le deja sorprendido, y sobre todo, porque, entre ellos, podemos decirlo de alguna forma, se encuentran Isamu Noguchi, y también podemos decir que es Joseph Baker, ahora, ¿quién, qué personaje de la historia podemos recordar, inclusive, que tuvo el amorío más grande con Frida Kahlo? ¿Qué más, y nada más, ni nada menos, que Trotsky, chicos y chicas? El principal comunista ucraniano, León Trotsky, que, pues, al parecer, tuvo sus quereres con Frida Kahlo, e inclusive, aún, a pesar de que vivía con Diego Rivera. ¿Cómo olvidar esas circunstancias de que, inclusive, fue uno de los más representativos? Y, por supuesto, esta cuestión de, de infidelidades, era, era bastante común. De hecho, como otro dato curioso...